Un video como medio de prueba del Ministerio Público, se trata de una persona en situación de calle y queda grabado el hecho del asesinato y la violación de esta persona. En el 2016 los cuerpos de socorro atendieron varias emergencias en horas de la madrugada, en estas se reportaron indigentes fallecidos. Las primeras investigaciones arrojaron que las víctimas fueron golpeadas mientras dormían y después fueron abusadas sexualmente. Por estos hechos la Policía Nacional Civil capturó a Moisés Gutiérrez Guevara como el principal sospechoso. El procesado es juzgado por los delitos de asesinato, asesinato en grado tentativa y violación. En la continuación del juicio en el Tribunal Quinto Penal se presentó la grabación que hizo una cámara de seguridad en la tercera calle frente al inmueble con el numeral 7-28. Ángulos de captación de los efectos son escritos de información en video, en video real, en las cámaras de grabación. Ya entiendo que dos, digamos dos hechos sí fueron grabados. Así es, dos hechos y estas son las cámaras que amparan esta vibración. En el video se observó que el 15 de julio del 2016 a las 2 de la mañana con 36 minutos, un desconocido golpeó con un objeto contundente a una persona que dormía en la entrada de una vivienda con el numeral 7-28. La víctima no tuvo oportunidad para defenderse. Mi honorable jugador, este es el disco, este es el medio de prueba audiovisual, que está contenido dentro del número 1, el cual contiene un sobre que contiene un dividir con fotografía y un dividir que contiene el video de fecha 15 de julio del 2016. El sujeto desconocido se alejaba de su víctima cuando escuchaba que se acercaba un vehículo. Tras varios intentos, le quitó las prendas de vestir a la persona en situación de calle. Este hecho quedó grabado en la Cámara de Seguridad con un tiempo de 2 con 36 minutos a 3 de la mañana del 15 de julio del 2016. A criterio de la Fiscalía, la complexión, la vestimenta, el estilo de cabello y un bigote son características que coinciden con el acusado Moisés Gutiérrez Guevara.